Yo diviso rodando marchitas sin aroma la cándida flor que furioso huracán precipita resonando con triste fragor en un tiempo que huyó presuroso como el eco de triste canción levantando su cáliz precioso parecía celeste visión de mi seno se lleva la calma mis ensueños de gloria y de paz y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo fugar de mi seno se lleva la calma mis ensueños de gloria y de paz y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo fugar era hermosa cual nítida estrella que refleja su plácida luz cuando sola la luna descuella de la noche en el negro capuz pero pronto el impulso violento del terrible fatal aquilón sin piedad destrozó en un momento de mis sueños la dulce ilusión y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo fugar de mi seno se lleva la calma mis ensueños de gloria y de paz de mi seno se lleva la calma mis ensueños de gloria y de paz en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo fugar cuán sensible es el ver machitarse de ferviente esperanza la flor y en la vida fugaz deslizarse por abismos de luto y horror de mi seno se lleva la calma mis ensueños de gloria y de paz y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo fugar de mi seno se lleva la calma mis ensueños de gloria y de paz y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo fugar y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo fugar y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo fugar y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo fugar de mi seno se lleva la calma mis ensueños de gloria y de paz de mi seno se lleva la calma mis ensueños de gloria y de paz